Hola criaturas prehistóricas, mi nombre es TerceroXC y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno pues hoy les traigo el cuarto episodio de Ciudad Craft, la ciudad de los edificios Y pues hoy vamos a estar pasando un parkour de lava, criaturas prehistóricas Vamos a estar pasando este parkour de lava, ya tiene una recompensa Y pues bueno, me han pedido que juegue en línea con más personas Y si ya investigué como ya he jugado en línea con varias personas Y pues si quieren que suba videos en línea, díganme y yo los subo con todo gusto A ver si puedo subir uno Y pues bueno, que todas mis fricas, ahorita nos vemos Listo, uy ya llegué Ya llegué, ya llegué aquí Me faltó poquito para matarlo, pero bueno Ahora si voy a estar pasando el parkour de lava Que me dijeron que allá arriba, por allá Se encuentra una recompensa, no sé que sea Pero yo solo le quiero decir que tú ves prehistóricas que soy muy malo en el parkour Así que puede ser que este video dure mucho Y todavía cuando encuentras la recompensa que pasas el parkour Todavía puedo, tengo manzana de oro Si pasas el parkour todavía Todavía el siguiente nivel es que lo tienes que pasar ahora de arriba para abajo Me alcancé a salvar Uy, casi me caigo ahorita Ahí Y bueno Ahora si voy a ir subiendo ¡No! Alcanzo, 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 alcanzo Listo, me subí Creo que me voy a acabar las manzanas de oro hoy Ahora si Y también aquí hay camas para cuando se haga noche No te estén molestando los mods, los monstruos Bien Ya, aquí todavía no llegaba Ya Llegué Ahora Aquí Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No No, en el mero final me caí Llegué, llegué, llegué Me caí en el mero final, criaturas pistóricas ¿Para qué es esto? Ah, algo así Iba ya en el mero, casi casi en el mero final Ah, bien 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 Ahí estoy Ahí No Es en serio No, es que está muy difícil Oh, me voy a morir, me voy a morir No No Ya me comí once manzanas doradas Pero pues para, pero pues que tiene para eso son Para comérselas Bien Así Así Espera, mi catora es pistórica Listo, ya estoy aquí de nuevo Así Así No Me pegué Me pegué con la Con el bloque Este parkour está muy difícil Caturas prehistóricas Yo digo que Que el premio debe ser muy grande Muy jugoso Para que el parkour sea tan difícil Yo digo que el premio tiene que ser algo bueno No No No, es en serio Ya Me aburrí Ya 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 No sé por qué me estoy caí Caí Tanto Ahí Ahí También tengo armadura de diamante Que a todas las prehistóricas Por eso no No casi No me muero tan rápido Ahí estoy Ahí van Me recupero Porque si me caigo a la lava Ahora sí me voy a morir Eso es A mí A ver No ¿Por qué me caigo tanto? No Todo Me morí Mi espada de diamante No Se me fue todo a la basura No puedo recuperar nada Ahora sí Lo voy a hacer sin armadura Sin armadura ni nada Bien No No Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Bien Ya lo rodé Ahora sí A ver Aquí es donde el creeper me explotó Ahí Ahí Y Aquí 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 Ahí 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 Uy Casi me caigo Ahí 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 Me quedé A la puntita Ya voy No Es en serio En el mero final Ahora sí Ahora sí Era el mero final Bueno Por lo menos Ya Vamos Progresando Cada vez Cada vez Vamos subiendo más Eso es algo bueno Que ya estamos Tampoco hay que estar tan confiados Pero tampoco hay que estar tan nerviosos Yo estoy muy nervioso Y pues por eso me estoy cae y cae Así Así Aquí No Ahí tenías que correr Ya Ya supe cómo No ¿Por qué explotan los mugres creepers? ¿Por qué no se queman ellos? Ojalá y ellos también se quemaran del día Ya me explotaron Todo Anticarturas prehistóricas Había grabado otro video del parkour Pero no lo subí por dos razones Bueno, por una Porque los creepers me arruinaron todo el mundo Eran muchos creepers Y me lo explotaron el mundo Y me tardé mucho construyéndolo Bien Bien, 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 bien Me falta poco Ya, 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 ya voy Bien Mmm Yo Llegué, 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 llegué Llegué, cretores prehistóricas Ya he llegado aquí Llegué al final Vamos a ver qué hay Ay, estoy parado arriba de eso Oh, hay diamantes O lo voy a romper así Para que se vea más épico Como cae Ahí estoy Ahora Hay que bajar Así Aquí si no me debo de caer Porque aquí si ya me caigo Se me pierde todo No Y pues Cacturas prehistóricas Como vieron Nunca se ve rico Espero que les haya gustado Este video Del parkour Eh Pues bueno Nos vemos En el próximo video Y Adiós Chau